Hola, bienvenidas, bienvenidos a Otaculandia Crochet, a nuestro pequeño tallercito virtual donde estamos metidas hasta el infinito en las cositas de navidad, mirad que copos es una idea que saqué de uno que he visto por ahí por Pinterest y por otros sitios he hecho el macramé, yo incluso publiqué una entrada en mi revista en Otaculandia es online, la podéis encontrar en cuanto pongáis Otaculandia aparece por ahí todo lo que hemos metido en estos últimos 14 años bueno, pues lo puse e hice un comentario en la imagen porque cuando lo vi pensé, esto hace años, pensé esto se puede hacer en ganchillo, se puede hacer en crochet y efectivamente se puede, mirad si se puede este es más grande, lo hice un pelín más grande pero imaginaros que bonito quedaría esto colgado de la entrada si hacéis varios y los colgáis en el techo para que parezca que están flotando con hilo de nylon, yo aquí he puesto esto, pero esto solo era pues bueno para tenerlo enganchado para no, que no se me estropeara aquí he puesto un cordelito, que es lo que voy a hacer ahora cuando haga el vídeo y cuando os enseñe, vamos, el tutorial pero en realidad si lo ponéis con un hilo de nylon, sencillamente, parece que están flotando os lo digo porque lo he comprobado, es impresionante lo bonitos que quedan y quedan bonitos por delante y quedan bonitos por detrás es un vídeo corto, ya lo veréis, se hace muy rápido y lo podéis hacer cualquiera porque es muy sencillo de hacer así que si os gustamos, esto siempre se me olvida, pero bueno, tengo que decirlo es que es así, si os gustamos, ya sabéis que bueno, os podéis suscribir, dar a la campanita porque todavía nos quedan un montón de cosas antes de que se nos eche encima más la Navidad para enseñaros y si os gusta el vídeo, pues oye, si nos dais un like, ya sabéis, hay un trato un trato es un trato, así que besitos empiezo con lo que vamos a utilizar, que veréis que es muy sencillo y además con muy poquitos tonos vamos a utilizar solo dos colores de lana veréis que poquito tardó vamos a usar la lana menta, en vez de menta, para el interior y luego para hacer estos ataditos que tiene tan airosos el blanco, que siempre queda bien son tonos muy bonitos para Navidad y además nos recuerdan mucho al agua o a, pues eso, a los copos sobre todo los de dibujitos y los que nos ofrecen vamos a utilizar un ganchillo en esta ocasión de 255 el de 250 también vale unas tijeras porque las necesitamos una aguja lanera y para decorar yo he utilizado vosotras podéis utilizar lo que queráis estas perlitas que son de plástico muy bonitas, nacaradas ya elegiré la que me guste para el color menta casi casi ya tengo la elegida y estas otras que son de cristal que se venden en mantas grandes traídos con un cachito porque necesito 6 y 6, 12 en todas las, en estas partes que hay que pegarlas con silicona esto tiene pegatina pero es una porquería hablando en plata no vale para nada se os va a caer así que le damos un toquecito de silicona y bueno, algún pegamento que tengáis que sea más fuerte y bueno, pues se queda así mejor y por los dos lados, claro porque se tiene que lucir la idea es que lo podéis colgar en sitios donde se vean y se muevan con el aire cuando paséis o tal es una pasada es una belleza vamos a comenzar nuestro vídeo inmediatamente porque no vamos a tardar casi nada en hacer nuestro copo mágico de nieve comenzamos con un círculo mágico dejar bastante espacio porque tenemos que sacar 12 puntos bajos así que nos ponemos con ello y hacemos 12 puntos bajos en el círculo mágico voy a hacer mis 12 puntos y vuelvo ya he terminado se ajusta en el primer punto que vemos las dos las dos lazaditas con un punto raso apretamos este pero no mucho no hace falta apretar mucho como va luego con un detallito bien, ahora tenemos que hacer 3 cadenetas 1, 2 y 3 y vamos a hacer vamos a pillar una hebra larga en el mismo agujerito sacamos el ganchillo pillamos otra hebra larga no cerréis y ya tenemos en realidad 3 porque esta haría las veces de una solo vamos a hacer la cadeneta del principio una vez bien, ahora volvemos a pillar hebra y en el siguiente punto hacemos lo mismo levantamos hebra 1 2 y 3 y ahora sí ahora cerramos todo con un punto así de simple bien, ahora continuamos 3 cadenetas 1 2 3 vamos a pillar también hebra y picamos en la primera o sea desde donde salen las otras 3 1 y 2 hebras con el mismo sistema de antes cerramos todas las hebras con un punto ahora otras 3 cadenetas 1 2 3 esto lo voy a hacer un par de veces porque se hace todo igual hacemos lo mismo pillamos hebra y en la primera cadeneta que tenemos libre bueno o que forma el punto que hemos hecho sacamos otras 2 hebras aquí son 2 abajo son 3 más 3 y cerramos bien ya tenemos parte del copo vamos para abajo pillamos hebra en el siguiente punto volvemos a lo de las 3 hebras ya tenemos 1 2 y 3 seguimos con hebras en el siguiente punto 1 2 y 3 todo esto incluido el primer punto lo cerramos volvemos a repetir esto ya tenemos las dos partes de lo que sería este centro para que os hagáis una idea y ahora estamos haciendo los engarces de arriba lo mismo voy a repetirlo 1 2 3 pillo hebra y en el punto de donde salen los 3 saco la hebra lo suficientemente larga igual de larga que las 3 cadenetas más o menos y pillo otra hebra y cierro todo con un punto otras 3 cadenetas 1 2 3 volvemos a repetir esto es así toda la vuelta 1 y 2 cerramos y ahora vámonos para abajo otra vez pillamos hebra y en el siguiente punto que toca hacemos lo mismo con hebras largas 1 todo en el mismo punto 2 y 3 ahora saltamos punto nos vamos al otro al siguiente y hacemos lo mismo pillamos otras 3 hebras 1 2 y 3 no esa no me vale se me había enredado vale todo esto lo sacamos y hacemos un bucle completo para hacer estos bomboncitos repetimos es la última vez que lo hago 1 2 3 pillo hebra por la cadeneta del principio y otra hebra en el mismo sitio cierro otras 3 cadenetas 1 2 3 igualito igualito 1 y 2 cierro y me voy para abajo sin hacer nada más pillo hebra y en el siguiente punto empezamos con las hebras largas ya tengo 1 2 y 3 sigo en el siguiente punto 1 2 y 3 me estoy quedando afónica de tantos vídeos que lo sepáis saco el punto y lo cierro y vuelvo otra vez con el ciclo de 3 2 hebras 3 2 hebras y volvemos al mismo sitio tenemos que conseguir aquí 5 1 2 3 4 me falta 1 cara y ya lo hago venga 1 2 3 me emociono me emociono cierro 2 cierro con un punto hago otras 3 cadenetas 1 2 3 y vuelta a empezar 1 y 2 qué color tan bonito el menta es uno de mis colores favoritos solo decir el que más me gusta nos vamos para abajo pues ya tenemos aquí los dos bucles 1 2 3 si no estiráis mucho de aquí si dejáis que fluya es más fácil porque tenemos la tendencia de estirar entonces hay veces que parece que no sube pero es por culpa nuestra por culpa mía en este caso 1 2 y 3 y ahora voy a hacer todo con el mismo punto ok venga ya termino ya estoy ya estoy acabando total ya que estamos 1 2 y 3 ese se me había puesto chulito aquí ya sabéis que solo son 2 se hace un punto otras 3 cadenetas 1 2 3 esto es un poquito pesado pero la verdad es que cuando se hace resulta agradable además estamos tocando cositas mullidas que lo sepáis 1 y 2 sacándola de la misma cadeneta con la que hemos empezado a trabajar y cierro voy a hacer el último venga 1 2 y 3 ahí va se me ha ido se me ha ido se me ha ido menos mal que me aviséis y todo 1 2 y 3 ya me vale y en el siguiente que es el último estoy pillando la hebra de aquí vale es que otros 3 1 2 3 bien termino este le cierro 1 2 3 1 a ver si no se me enreda y 2 este no me gusta como me está quedando es lo que os he dicho se me está ajustando la lana tengo que tirar para que se quede holgada porque si no a ver es que estoy enganchando lo que no digo menos mal que es un copo a ver que está pasando aquí vale ahora sí 1 anda está hoy esto bueno 1 2 3 ya estoy acabo ya sin sin más problemillas vale cierro y cierro aquí veis tengo que cerrar en el mismo punto pero por debajo luego cuelo por debajo pincho y saco un punto raso y ahora vamos a hacer 30 cadenetas ajustarlas bien 2 3 4 si queréis cadenetas o sea si queréis el el engarce si no no eh si no sencillamente cortáis escondéis el hilo y punto yo las hago por si os viene bien bueno llevo 4 termino y o 5 termino y os enseño como se como se remata ya tengo mis 30 cadenetas bueno pues es muy sencillo ponerlas del derecho que no se rule y colamos otra vez por debajo y hacemos un punto raso ya está sacamos el punto raso y ahora por nada anudarlo ajustarlo y esconder este hilo y ya tenemos el copo ahora solo falta la decoración veréis que fácil necesitamos el blanco para hacer voy a retirar este de un momento para que vayáis viendo como evoluciona necesitamos pues unos 10-12 centímetros un poquito más quizá luego vamos a cortar para ajustar pero es que es más fácil de trabajar con ello y son 6 trocitos para cada una de las partes que va aquí anudado en estos piquitos entonces aquí tenemos 2 3 4 5 y 6 corto aquí hacemos manualidades además de ganchillo como podéis observar vale ya tengo los 6 saco una hebra más larga que la voy a necesitar y solo tengo que por la parte de la derecha o sea del derecho de la labor colar las hebras por el agujerito no sé si me estáis viendo es que me ya os digo que es que hay veces que se me va ajusto aquí un poquito para que esté donde quiero que esté que lo tengo que hacer aquí encima si no me veis y con este voy a darle la vuelta y ato al borde hago un nudo aprovecho las propias hebras para llevar el nudo hacia donde yo quiero que quiero que esté más abajo si sujeto esto me es más fácil tiro hacia abajo para que se quede justo justo en el piquillo bueno ahora sí que anudo bien y vuelvo a hacer un nudito hago otro nudo que difícil es hacer nudos al revés que yo aquí estoy a la inversa estas dos hebras me sirven para formar la parte divertida del copo y corto esto no es el corte final ya os diré cómo se hace bien así en todos y cada uno de estos de esos pliegues que hace de esos piquitos hay que ponerlo en todos los pongo ya habéis visto que es facilísimo vosotras aprovecharos de tenerlo más cerca porque yo lo tengo difícilmente complicado puedo estar más lejos termino con mis peluches y vuelvo y os enseño cómo se corta que también es muy fácil bueno pues aquí tenemos a nuestro copo para cortar estas partes de aquí yo me he buscado un sistema vosotras podéis hacer lo que queráis utilizo mi dedo tengo un dedo gordito entonces depende de cómo os pille desparramo un poquito con el dedo extiendo un poco y el dedo es mi medida para que os hagáis una idea entonces lo que hago es que corto en forma de pico hacia arriba y luego sin soltarlo hacia abajo ese es el corte que yo voy a hacer en todos mis peluches bueno pues ya lo tengo recortado ahora para que se quede cuqui del todo tenemos que con la parte de atrás de la aguja o la parte de adelante si no tiene pincho como esta mía deshacer peinar la lana con paciencia ¿veis? se va quedando más abierta entonces es más bonito más queda como más más etéreo hablando poéticamente giro por si acaso se me escapa alguno que probablemente recordar que esto tiene derecho y revés que quiero que se vea por los dos lados así hacéis en todos y se queda ¿veis como queda más cuco? ahora que se os gusta así pero a mí es que me gusta más así me gusta más con peluche bien luego en todos y y ya hemos terminado prácticamente aquí lo tenéis del todo despeluchado ¿eh? es muy airoso y muy bonito le pongo todos los brillitos y vuelvo bien pues ya está terminado ¿habéis visto? aquí es impresionante queda súper bien y es muy sencillo de verdad lo es ya está con brillitos pero bueno pues hasta aquí hemos llegado así que una vez hecho nuestro copo solo tengo que deciros que si os ha gustado lo de antes pues oye darnos un like que a mí me hace mucha ilusión ¿eh? ver que os gustan las cositas es la manera que tenéis de demostrarnos si de verdad os gustan o no y si queréis seguirnos pues ya sabéis ya os lo he dicho antes pero vamos que continúo aquí dando cantidad de patrones nuevos gratis en tutorial hasta que pase esta navidad y el siguiente casi así que os espero en el próximo vídeo y gracias por haber compartido este ratito conmigo ha sido un placer teneros aquí y y y y